¡Suscríbete! ¡Hermano! ¿Conrad no iba a traer más cerveza después de ayudar a Fliss? A lo mejor decidió beber un poco y se emborrachó. Y como estaba borracho, se olvidó de traerlas y siguió bebiendo hasta acabárselas. Parece que ya tienes experiencia con ese tipo de fenómeno. Sí, llevo años estudiando. Voy a ir a buscarlo. Oh, y encontramos una bala incrustada. La dejé abajo si quieres verla. Bueno, ¿qué se siente al saber que pronto serás la señora Smith? Pues, no lo sé. Quería empezar mi carrera con mi propio apellido. Había pensado que sería buena idea. Claro, puedes tener nombre artístico, como un apodo. Y luego el real. Ay, madre. ¿No te estarás arrepintiendo? Claro que no. No. Claro que no. Bueno, eso creo. Vale. Bien. Sí. Estamos bien. ¿Entonces? Madre mía, nos acabamos de comprometer. Creo que eso es un sí, ¿no? Deja de ser tan delicado que todas las parejas tienen sus más y sus menos. Ya veremos. Julia, ¿quieres hablar de algo? Madre mía, Alex. Estaba impactada por cómo se rompió el avión ante nosotros. Solo eso. Nada más. Vale. Guay. Guay. Voy a buscar a Brad y a los demás. Oye, ¿has visto a Conrad o a Fliss? Estaba distraído. A por ellos. Vale. Las guardacostas están aquí. ¿Eh? Las anfetas al váter. Hay que deshacerse de las drogas que no nos pillen, joder. Pero, ¿qué coño? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios! ¡Madre mía! No puedes gastar esas bromas, Julia. Oh, sí, las cervezas. Voy a por ellas. Vale. Ahora que estamos todos, echemos un vistazo a la libreta del piloto. Quizá nos diga qué hacía el avión ahí fuera. ¿Dónde está? En tu maleta. Iré por ella. Oye. Dime, ¿qué sientes al estar comprometido? No es un alivio, de verdad. Hace tiempo que quería. ¿Por qué durante la inversión? Quería que fuera memorable, aunque no tan memorable. Tengo que reconocer que soltar esa pregunta en el fondo del mar es muy romántico. No pensé que sentarías la cabeza. Estoy orgulloso. No lo habría conseguido sin mi hermano, hermano. Hermano. ¿A qué te refieres? Diste un buen consejo. Uno, no soy tan cursi. Y dos, hablaba de la facultad. Aún así, eres la hostia, hermano. Así que... mañana volvemos. Sí, parecía un poco peligroso para mi gusto. Tranqui. Bajaré yo contigo. Voy a por Julia. Es la hora de la barbacoa. ¿Tienes la libreta? Oh, no. Aún no. Me distraje. Vale. Vamos. Ven aquí, Arpía. Cálmate, tigre. Hay que volver. La tengo. ¡Vamos! 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 ¡Alto, marinera! Eh, ¿perdona? Ten cuidado. Si hiciste la descompresión, muy rápido. No bebas mucha cerveza. Estoy bien, Alex. Me habría dado cuenta si tuviera descompresión. No siempre. A veces la enfermedad se retrasa. Pueden ser horas, un día o dos. ¿El qué? Sí, te da cuando emerges demasiado rápido. Oh, sí. Síndrome de descompresión. ¡Friki! Burbujas de nitrógeno que bloquean la sangre. Duele de cojones. Es muy grave. Cada año mueren buceadores por la descompresión. Y por eso el doctor Conrad recomienda beber siempre que se pueda, porque o estás bien o necesitas algo para aliviar el dolor. Julia, ahora no puedes beber nada de alcohol. Venga ya. Que no bebas. Te da órdenes, bíbete una cerveza. Eh, quizás siga con el H2O. No quiero arriesgarme. Bueno, chicos. Mirad esto. ¡Tesoro Manchu! ¿Buscamos un tesoro en el fondo del mar? ¿Qué, capitana? ¿Coordenadas? Sí que son coordenadas. Tal vez sea el destino del avión. ¿Podríamos llegar allí mañana? Se llega en un par de horas, si el tiempo acompaña. Vaya. ¿Y había algo más? Había un plan de vuelo a bordo que indicaba que el avión era de rescate. Sí. Tras la guerra, convirtieron los bombarderos en aviones de rescate. Y luego lo debieron derribar, porque estaba lleno de agujeros de bala. Encontré una alojada en el fuselaje. Y también de botes salvavidas, debieron derribarlo antes de soltar todos los botes. Solo faltaba uno. En las fotos se ve la insignia del avión en uno de los cadáveres. La tripulación era de la isla Conwen, justo en medio del Teatro del Pacífico. Lo sabía. Imprudentes todos. ¿Perdona? Os dije que lo dejarais todo como estaba. Vamos, ya hemos hablado de esto. No me refiero a la ley. Eh, fueron respetuosos. No, hicisteis lo que os dio la gana. Cogisteis demasiado fuera lo que fuera. Vale. Debimos tener más cuidado. Yo no soy así, lo siento. Vale. Quizá. No te conozco. Para empezar, no debisteis haber bajado al avión. Dame al fario. Creéis que podéis saquear lo que queráis y que da igual, pero todo lo que sacas de ahí tiene una esencia. Es como invitar a un fantasma a tu casa. Allá vamos. Ja. Nunca lo había pensado así. Es que tampoco piensas demasiado. No habrá oído historias de fantasmas tan guays. No son historias de fantasmas guays. No son para divertirse. Aquí se ahoga gente. Debéis respetar su lugar de descanso. Desde luego. Brad, ¿una historia de terror? Sí, escuché una historia. Pasó justo aquí. Adelante. Nos vendrá bien pasar miedo. Oigámosla. Seguro que cuentas una buena historia. Es un poco retorcida. Danos, pesadillas. Vale. Empecemos. Esta historia es real. Y pasó aquí cerca. En un viejo faro. Típico. Espera. ¿Que es real? ¿Dónde la viste? Ah, bueno. Cerca del muelle encontré a un anciano. Tenía la piel muy arrugada, un parche en el ojo y una pata de palo. Por un dólar me contó sus secretos. Vale. Allá vamos. El faro estaba sobre un atolón, aislado del resto del mundo. Una luz solitaria en la noche, refugio de marineros. El farero solía oír las olas golpeando la costa rocosa. Una mañana nublada, se encuentra una mujer cubierta de sangre, tambaleándose en la playa. Socorre a la mujer que cae sobre sus brazos llorando. Mientras la lleva corriendo al faro, le pregunta de dónde es. No pierde el tiempo. Qué listo. Ella responde. Vivo aquí, en el faro. Mis padres están ahora arriba. Giro. Por supuesto, el farero dice que no. Que lleva años viviendo solo. La mujer se pone histérica e insiste en su historia. Vale. Por lo que suben al faro y arriba, encuentran a una mujer y un hombre brutalmente asesinados con un hacha. Siempre un hacha. Como si la gente la siguiera usando. Yo solo me remito a los hechos. Hechos pedacitos con un hacha. Qué asco. Vale, así que... ¿Quién lo hizo? La mujer, que todavía está histérica. Dice que fue su marido. Y que sigue... Aquí, en el armario. El marido, ¿no? ¿Esto es una advertencia a las prometidas? Oye, no vale rajarse. Te he pillado. Así que el farero se acerca al armario. Abre la puerta. Y... Sí, hay un hombre. Pero se ha rajado la garganta. Horrorizado. Se acerca para ver la cara del hombre en la oscuridad. Más cerca. Más. Y descubre su propio rostro. Los ojos se salen de sus órbitas y grita. Eso es horrible. ¡Tachán! ¡Sorpresa! Buena. Muy buena. Ha estado muy bien. Es una pasada. Me falta chicha. Brincao. Vale. Ya os habéis divertido. Deberíamos entrar. Se avecina un temporal. Ah, no, no. No, conforme al reglamento naval, debemos tomar una cerveza más antes de planchar la oreja. ¿Qué reglamento es ese? Es un protocolo regulador e institucional ordinario de la subdivisión 1099. Ajá. ¿Dónde lo has leído? Internet. Así que has encontrado una web que dice que bebas en cualquier contexto. Sigo órdenes, señora. Me gusta esta página. Alto y claro. Y me voy. ¿Qué reglamento es ese? ¿Qué reglamento es ese? ¿Qué reglamento es ese? ¡Gracias! 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 Julia, ¿estás bien? Eso creo ¡Eh! 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 ¡Para! ¡No! ¡Ple! Casi libres. Tengo buenas y malas noticias. ¿Malas? Esto no puede ir a peor. Las malas son que tal vez sean los pescadores a los que cabré antes. ¡Joder, Conrad! Genial, joder. ¿Y las buenas? Los he reconocido. ¿Esas son buenas noticias? ¿Y qué preguntaríais? Por ellas primero. Eres un idiota, Dios. Alex, ¿qué es lo que van a hacernos? No quiero ni saberlo. Quiero salir de aquí. Estamos en peligro. Oye, tenemos que desatarnos. Ya. ¡Mierda! No funciona. ¡Vamos! ¡No! ¡Cabrón! ¡Ya volveré a por ti! Nadie sabe que estáis aquí, señorita. Solo estamos nosotros. Vamos a aprovecharlo bien. Vete a la mierda, hijo de la gran puta. Ya la has oído. ¡Aquí está! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¿Qué coño queréis? ¡Para! Por favor, para. Calma. Tranquilo. Por favor, para, tío. Ya acabaremos con él. Más vale que te comporta este genio. Vale. Vale. Julia. ¿Están volviendo? ¡Oh, Dios, Conrad! No, espera. ¡Alex! ¡Para, déjala! ¡Gilipollas! ¡Eh! ¡Capullo! ¡Cierra la puta boca! No creo que le peguen. No han pegado a Fliss. Parece que Fliss se lleva demasiado bien con ellos. ¿Has visto a mi hermano? No, pero seguro que está bien. Estos tíos solo querrán dinero. Vale. Gírate. Que no te vean las manos cuando rescatemos a Julia. Podemos pillarnos por sorpresa. Vale. Vienen. ¡No! ¡Hostia puta! ¡Eh! ¡Eh! ¿Estás bien? ¿Qué te han hecho? Estoy bien. No me han tocado. Preguntaron por nuestros padres. ¿Qué? ¿Cuánto dinero tienen? Alex, lo siento mucho. ¿Qué? ¿Qué pasa? Se han llevado el anillo. Julia, tranquila. 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 Solo nos queda esperar a ver qué quieren hacer con nosotros. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho segundos. Está a ocho millas. Vinieron en bote. ¿Podemos usarlo? Sí. Es una lancha. El jefe tiene un arma. Al menos uno podrá pedir ayuda en su bote. Si podéis distraerlos, me haré con el bote. El tío del arma ni se enterará hasta que esté ya lejos. Siete segundos. Saldré por la ventana, pero antes romperé estas cosas. Mucho ruido. Lo irán. Nos cubrirá la tormenta. Buena idea. Atravesaré la ventana y lo conseguiré. Vosotros distraedlos. Conrad, solo, no te distraigas si consigue el bote. Vale, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Eh? ¿Qué estás pensando? ¿Qué cojones? Conrad, consigue el bote. Vete a la mierda. ¡Bonnie, ahora! ¡Ahora! Suelta a la campeón. ¡Conrad! Tranquilo. Fliss. Tranquila. Yo me encargo. ¿Qué haces, idiota? Cuidado. No lo empeores. Piensa en lo que haces, chico. ¡Bote! ¡Ve a por el bote! Este niño quiere matarme, Orson. ¡Ve a por sus amiguitos! ¡Llévalos abajo! Coge esto. Usa la si hace falta. ¡Sentaos! Por ahí. Tú. ¡A ti! ¡Siéntate! ¡Vien! ¡Arrêtez, bande de con! ¡C'est mon boteo! ¡Stop! ¡Férme-la! ¡Osté me met un poing dans la gueule! ¡Olson! ¡Ven aquí! ¿Quién de vosotros me va a hablar sobre este... este oro manchú? ¡Elevé sfint's Filet2! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ay! Eventually! ¡Ven aquí! No jodas, tío. Haber huido cuando pudiste. Sí. Lo pillo. Vale. ¡Callaos la puta boca! No pasa nada por hablar. Para hablar. Bájara vos. Voy a decirlo. Puede que Fliss esté en el ajo. Es que todos navegan en las mismas aguas. Es la capitana, y apenas la han tocado. Seguro que les habló del oro mancho. Están compinchados. No me lo puedo creer. Acabo de perder todo lo que tengo. Y me vienes conmigo. ¿Son estas? Estáis juntos en esto. Es una trampa. Y nos has engañado. ¡Eh, capullo! ¡Cierra el pico! ¡Estaos quietos! Tú, ven conmigo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Déjala en paz! ¡Eh! 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 Solo queremos solicitar información acerca de la tormenta. Las cosas se han complicado por aquí. Cambio. Se acerca una tormenta desde el este. Os dará de pleno o pasará por vuestras coordenadas en una hora. Suenas nerviosa, Duque. Decidnos si necesitáis ayuda. No es nada común que te asuste el clima. ¡Eh! 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 Todo bien por aquí. Nos las podemos apañar con un poco de lluvia. ¡Ah! Gracias por la información. Ya os invitaremos a tomar algo en tierra. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es lo que puedes hacer? ¡Espera! ¡Vale, sí! ¡Suéltalo todo! ¡Eh! ¡Muévete! ¡Ya! Gracias, supongo. ¿Habéis visto a Brad? ¿Será escondido? No sé dónde está. No digáis nada. Podría ser nuestra escapatoria. Que Brad siga escondido. Está mejor abajo que con estos pirados. ¡Oh, sí! Genial. Podría morir allí abajo. Brad ya es mayorcito. Estará bien. Y para nosotros es mejor si no se mueve de allí. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! Todos siguen vivos. Las cosas podrían haber sido distintas. Como soy una criatura generosa, voy a ofrecer una advertencia sobre lo que se avecina. ¿Tentador? ¡Muy bien! Recurramos al bardo en busca de inspiración. El mercader de Venecia, acto segundo, escena séptima. El príncipe de Marruecos saca un papel de la cavidad de una calavera y lee. No todo lo que reluce es oro, como habrás oído decir con frecuencia. En fin, ahora que hemos llegado a un punto bastante peligroso, imagino que será mejor volver a la historia. Pero hay un problema. Puede que no todo sea como parece. No tendría que haber dicho nada. 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 Gracias.